Muy buenas family, bienvenidos a esta clase de hoy de este curso youtubers desde 03, la versión 3 Ya hemos aprendido básicamente como editar nuestro video, incluso como grabar con nuestro celular de manera básica Ya tienes lo básico, ahora a crear contenido, a hacer video, a hacer video, a hacer video y a subirlos a youtube Pero, que pasa, muchas veces subimos y subimos video y vemos como que no llegan las visitas Normalmente cuando estamos empezando esto va a ser así, no vamos a tener muchas visitas Pero dependiendo la temática que tu tengas, dependiendo el tipo de contenido que tu hagas vas a tener más o menos visitas Y algo también que te va a ayudar bastante con esto es lo que se llama el SEO, el video, ponerle SEO para que de esta manera tenga más visitas Son muchas cosas que se habla en youtube, que se pueden hacer y que no para esto La verdad que todas las cosas poco a poco se van agregando y van ayudando Pero el que te diga que Ciencia 7 tiene el truco, truco perfecto para posicionar video, pues es un poco difícil Hay muchas estrategias que se pueden implementar, pero no siempre va a ser la indicada para el tipo de video que estés subiendo en el momento En este caso, voy a colocarle unas etiquetas y unos títulos a este video que es de nuestro canal BrockmediaTV Pero para esto, para tener un poco de ayuda con esto del SEO, te voy a recomendar una extensión de Chrome Si no tienes el navegador de Chrome, te recomiendo que lo tengas porque la verdad que te va a ayudar mucho con el tema de las extensiones Y muchas cosas que vamos a necesitar, no solamente para YouTube, sino para cualquier otra utilidad que le quieras dar en tu navegador En este caso, vamos a ir a lo que sería la Chrome Store, la Chrome.google.com Que es la tienda de aplicaciones básicamente de Chrome Y vamos a buscar esta extensión que es para YouTube, se llama VDIQ Ya me imagino que quizás si estás en YouTube, pues ya quizás conoces algún tipo de extensión como esta Esta es la extensión de la que te hablo, VDIQ, la versión para YouTube Como ven, yo la tengo instalada, por eso aquí me dice desinstalar Perdón Entonces básicamente, ¿de qué es lo que se trata esta extensión? Es gratis, tiene una versión de pago también, pero básicamente lo que nos va a ayudar es a ver las competencias A ver las palabras claves que se están posicionando ¿Qué palabras están utilizando otros canales y en otros videos que están posicionándose por encima de tus videos? Y también, ya de una manera pro, si estás pagando Pues puedes ver estadísticas de cuál es el punto máximo de este video Dónde empezó a caer las visitas o dónde fue que tuvo más visitas O sea, mucha, mucha información podemos tener con esta extensión Y además que nos va dando unos ciertos niveles como que tenemos que ir superando Nos va dando como unas pequeñas medallas cuando vamos alcanzando algunos logros Como los 100 suscriptores, los 1000 suscriptores y así sucesivamente Es algo la verdad muy chulo Y vamos a utilizar Vamos a ir acá a editar este video que es un YouTube Short Un video corto Es algo que se está poniendo muy de moda en YouTube Y lo estamos poniendo a prueba en este canal Miren, acá mi socio, Emanuel, subió este video Él hizo el video corto Y lo subió con este nombre, con este título Por un peso, Short Este es básicamente el título Vamos para que sea más llamativo Vamos a colocar esto en mayúscula Por un peso Le podemos poner trailer Creo que está bien así Creo que así es que se escribe Pero bueno Acá Dice capítulo completo disponible en nuestro canal de YouTube Le voy a poner disponible Aquí Y voy a buscar el video en sí Vamos a ver cómo está este video Bueno, como ven no tiene buena posición No aparece en la búsqueda Sí aparece en algunos videos de nosotros Pero no en sí aparece el video como tal En las posiciones de arriba Aquí está Por un peso Bueno, entonces Vamos a copiar el link del video completo Y lo vamos a colocar acá Esto es para que la persona lo puedan ver ¿Qué más vamos a hacer? Aquí es donde empieza la aplicación a ayudarnos Miren que acá Tenemos cero Aquí cero Aquí cero Aquí básicamente nos va dando Lo que podemos hacer En este caso En la puntuación de SEO Tenemos un cero Porque aún no tenemos nada Entonces aquí ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer Con la descripción? Con las etiquetas Y con todo lo que le agreguemos Tratar de agregar Palabras claves Que la persona Vayan a escribir En el buscador de YouTube Esto básicamente es lo que tenemos que hacer Ahora bien ¿Qué pasa? Esto es una serie Esto es algo creado por nosotros Que no es algo como que Aparece en todas partes No es algo que todo el mundo está buscando No es cómo buscar Cómo reparar El Windows Cómo Preparar Una Una tarta de chocolate O sea Esas son cosas que se buscan Tal cual Pero esto es muy raro Una persona va a buscar Por un peso Porque es algo Verdad Que no No es tan cotidiano Porque es común Decir una película Por así decirlo Entonces aquí lo que vamos a poner Acá Disfruta De Esta serie Llamada Por un peso Disponible En nuestro Canal de YouTube Brockmedia TV Cada vez que yo agrego El nombre Por un peso Como está en el título Por un peso También acá Voy a agregar ahora Por un peso También en las etiquetas Me va a ir subiendo El porcentaje Ustedes verán El porcentaje Perdón Aquí no tengo etiquetas Aquí voy a poner Por un peso Coma Miren cómo Va a empezar a subir La puntuación Ahora tengo un 6.8 Ahorita tenía Cero básicamente Y Acá le pongo Peso Aquí me va dando Alguna sugerencia Le doy a más Esto lo hace La extensión Esto lo está haciendo La extensión Entonces aquí le voy a poner Película Porque es una película Películas Dominicanas Estoy separando Con coma Vamos de nuevo Ahora todo Completo Películas Dominicanas Ahora Esto es un YouTube Short Voy a ponerle YouTube Short Y así sucesivamente Voy agregando Miren ahora Cómo va por un 30 La puntuación Va por un 30 Entonces ¿Qué puedo hacer También? Vamos a guardar ¿Qué puedo hacer También para que Esto me ayude? Vamos a imaginar Que quiero buscar Palabras claves Si yo coloco Acá en el buscador Películas dominicanas Veo que Esta película En sí O este video Es el que está En primera posición Entonces ¿Qué está haciendo Este canal En sí? ¿Qué etiquetas Está utilizando Para salir en primera posición? Y noten que no es un canal grande Es un canal pequeño Si vemos acá En vidaIQ Que nos entrega esto Bueno Déjenme decirle Cuando ustedes Instalen vidaIQ Tienen que iniciar sesión Tienen que agregar Un correo electrónico Tienen que crear una cuenta Básicamente Cuando ustedes abran La aplicación Le va a salir La opción Para esto Entonces Si vemos Acá vemos La cantidad máxima De visitas Que se está obteniendo Con este Tipo de 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 palabras claves Películas dominicanas No quiero nada Ahora Guaguita Carajola Que vaina Grabada de día Aquí Cantidad promedio De visitas Esto es En los últimos Siete días Entonces Aquí vemos también Canales Que van Referente A esta temática Podemos ver Información Aquí en el lateral Si entramos Directamente Ya en el video Cuál Que sería Este La película Que es Lotoman 003 Película dominicana Si vamos acá Normalmente Esto puede estar así Puede estar así Acá Pero si le damos A la pestaña Y le bajamos Aquí vamos a ver La información Que Tiene Básicamente Esto Como vemos acá Nos da un control De la optimización Del video Tiene buen título Tiene etiqueta Tiene descripción Tiene miniatura No lo ha compartido A Facebook Está público Comentario fijado Corazón Añadido Estas son como Como pequeñas Cosas que tenemos Que ir haciendo Para tener una buena Puntuación Entonces como vemos Tiene un buen título ¿Verdad? La La El video Tiene un comentario Fijado Que esto lo marca acá Y también tiene Un corazoncito Que esto lo Lo marca Lo único que le faltaría Para tenerlo todo Es compartirlo a Facebook Y agregarle Las tarjetas Si vamos A las etiquetas Del video Que esto es lo que En este momento Nos interesa Aquí vemos Todas las etiquetas Que él tiene Tiene comedia Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Es un youtuber Bueno Ustedes ya seguro Lo conocen Que esto genera Bastante tráfico Cuando una persona Escriba Luisito comunica Hay un gran porcentaje De que este video Le salga como recomendado A la persona Porque ya tiene Su nombre También tiene Entretenimiento Diversión Hip Hop Rap Daddy Yankee Todo lo demás Si yo quiero Copiar Estas mismas Etiquetas Simplemente voy acá Donde está Este pequeño Como clic Y le doy A copiar También las puedo Descargar En formato CSV Que es un formato Como de Un archivo De texto Y lo puedo utilizar En otros videos Si quiero Pero en este caso Puedo copiar Directamente acá Y voy A mi video Y lo voy a pegar En las etiquetas Ahí lo pego Obviamente Yo no la voy a utilizar Todas las etiquetas Porque Quizás Esta de artista No me interesa ¿Verdad? No me interesa Esto de artista Porque esto No es Un No es un video musical Que también Esto hay que tener Mucho cuidado Porque a veces Solemos Solimos colocar Muchas etiquetas Que no tienen Nada que ver Con esto De Del video Y posiblemente Youtube No puede sancionar No puede dar Una Un bloqueo De 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 la comunidad No ponen Lo que se dice Un strike Excuse me En este caso Estoy leyendo Acá Las etiquetas Para ir eliminando En este caso Le estoy dando A la A la A la X Para eliminar Y voy a dejar Las cosas Que más o menos Yo entiendo Aquí tiene Etiquetas De Juan de Dios Pantoja Que es un youtuber Muy famoso También de Juki Bueno Él Agregó Muchas Hay Muchas etiquetas De famoso Pero la idea Es Que básicamente Acá A través De esto Pues vaya Subiendo La puntuación Como ven Ahora tengo Un 43.9% Si aquí Yo sigo Agregando En la descripción Películas Dominicana Y Disfruta De las Mejores Series Y Películas Dominicanas Vean En este caso Como ya Yo estoy colocando Acá Series Y películas Esto también Me va a subir Un poco La puntuación Porque acá También Estoy colocando Estos Series Y películas Series Y Películas Vamos a ver Si sube La puntuación Va subiendo A 43.9% Subió Un poquito Más Entonces Tiene Muchas Cosas De Tráficos Aquí Pero bueno Ahí es Vamos a dejarlo Ahí También Algo que ayuda Bastante Son Crear Básicamente Lista De Reproducción Vamos a crear Una lista Que se llama YouTube Short Para Que este Estos Vídeos Que se vayan Subiendo Tengan Su Propio Su Propio Espacio Su Propia Lista De Reproducción Y De Esta Manera Esto También Ayuda Al SEO Ayuda A La Búsqueda A Que se Posicione El Vídeo Le Voy A Guardar Aquí También Podemos Utilizar Unos Hashtags Que Esto Ayuda También Vamos A Colocar Procmedia TV Series Dominicanas Vamos A Guardar También Vamos A Colocar El Vamos A Copiar Esto Capítulo Completo Aquí Vamos A Colocar Lo Que Sería El Mensaje Destacado Que Esto Ayuda También Con Con El SEO Vamos A Colocarlo Acá Copiamos Comentamos Y Damos Acá A Las Tres Puntitos Un Clip Y Le Damos A Fijar Vamos A Fijar Este Comentario Le Damos Like Y Le Damos Un Corazón Vamos A Darle Corazón A Esta Persona Que Han Estado Comentando Aquí Gracias Por Los Comentarios Algo También Muy Importante Para El Posicionamiento De Youtube De Los Videos Sobre Todo En Las Primeras Horas Es Darle Comentario Comentar a las Personas Que te Comentan Y darle Su Corazón En Este Caso Aquí Como Vemos En la Puntuación De Mi SEO De Este Video Tengo 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 Ponerle Tarjetas Pantallas Finales Corazoncito Comentario Fijado Ya Lo Hice No Me Lo Actualizo Parece Y Compartir En Facebook Entonces Volvamos Acá El Video Vamos A Ponerle Una Tarjeta Que Sea Toracamp A Mitad De Video Vamos A Colocarle Otro Video Que Podría Ser El Mismo Ahí Para Que Saga Un Mensajito Una Pantalla Final Creo Que No Se Le Puede Colocar Así Se Le Puede Colocar A Este Formato Se Están Viendo Básicamente Lo Que Lo Que Lo Que Se Haga Lo Que Hago Siempre Verdad Para Para Los Videos Ahí Ya Tiene Pantalla Final Y Tiene Tarjeta El Video Así Que La Puntuación Debería De Ir Mejorando Por Lo Menos Acá A Ver Le Aguardar Lo Vamos A Actualizar Si Vemos Ahora Vemos La Puntuación Ok Ven Que Ya Lo Único Que Me Faltaría Sería Compartir A Facebook Y La Pantalla Final Ya La Tiene Pero No Lo Actualizó Pero Bueno El Punto Es S Agregar En 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 Caso Para El SEO Agregar Palabras Claves Que Las Personas Estén Buscando En En El En El Momento Por Así Decirlo Que Esto Le 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 A Ayudar Bastante Para El Posicionamiento Orgánico De Sus Videos Así Que Nada Ese Es Todo Por Hoy Por La Clase De De Este Curso YouTube Recuerden Vida Y Cube Lo Descargan Y Lo Van A Colocar En Su Navegador Ahí Para Que Cuando Ustedes Estén En YouTube Ahí Puedan Estar Viendo Más O Menos Las Palabras Claves Que Están Utilizando Otras Personas Que Están Posicionando Los Videos Parecido A Lo Que Ustedes Tienen Y Ustedes Mimos También Pueden Ir Viendo La La Puntuación Que Tienen Cada Uno De Sus Videos Y Tratar De Ir Mejorando A Medida Que Van Teniendo Las Palometicas Acá Y Ustedes Se Dan Cuenta Lo Que Le Funciona Y Lo Que No Y Las Cosas Que Pueden Ustedes Hacer Como Ven Un 85% En La Puntuación Y Ciertamente Ya Vamos A Dejarlo Hasta Aquí Para Que No Se Me De Mucho Nada Nos